mire por aquí estamos checando lo que viene siendo su toro y lo que vemos es que la parte de aquí trae mucho juego por eso es que se mueve mire lo que vamos a hacer vamos a ponerle un relleno aquí para que se mueva eso es lo único que se le mira un poquito mal de lo demás pues no se le mira nada mal pues aquí está donde éste le amarró el motor tiene que apretar estas en una floja todo lo demás se mira bien y ahorita vamos a checar lo que viene siendo también lo del control pero ahorita por lo pronto esta es la parte que se ve que tiene mucho juego así que ahí le voy a ir mostrando lo que le vamos a ir haciendo bueno aquí como pudieron ver en el principio del vídeo como trae va a fuego aquí esta parte que le pusimos un rellene miren todo lo que trae va de flojo como una pulgada ya lo lo rellenamos miren este vamos a moverlo para que vean que ya no ya no se mueve ya quedó bien prensado por el no trae va que trae va mucho juego aquí ya se lo pusimos le pusimos este rellene además ajustamos lo que viene siendo esta parte para que no se mueva para acá ya lo ajustamos lo que le vamos a hacer en la punta de las clavijas le vamos a poner una clavija de estas de cuatro picos aquí en el control y le vamos a poner una de igual una clavija grande de cuatro picos aquí en la en la orilla y también le vamos a poner lo que viene siendo en la parte de de lo que viene siendo el humo la cámara de humo la vamos a poner una una clavija para que esté separado lo que viene siendo el humo y el bramido así que ahí van a ir viendo lo que le vamos a hacer este toro también le arreglamos no prendía no giraba le cambiamos una parte que trae va por ahí quemada esta parte se la cambiamos a este control yo casi la mayoría siempre les digo que es mejor modificarlos pero en esta ocasión lo reparamos le quitamos la parte de allá y lo pusimos pero ya a más delante si el cliente quiere pues lo podemos modificar así que en estos momentos voy a hacer todo este trabajo vamos a quitar una esa clavija de allí vamos a poner esa en la punta la vamos a poner lo que viene siendo la clavija de de cuatro picos así que aguas otro vídeo ahorita que esté todo termina así que en estos momentos vamos a cambiar la de allá adentro y ya ponerlo ya cuando esté listo lo vamos a calar continuamos bueno aquí continuamos continuamos como pueden ver ya que cambiamos la la vieja industrial de este lo le pusimos para la cámara de humo para que ya no la conecten al control está y aquí ya no se va a conectar se va a conectar por fuera igual acá le pusimos lo que viene siendo la clavija de este lado están las que le quitamos estas son las piezas que le quitamos ahorita vamos a cambiar lo que viene siendo de ponerle clavijas aquí ponerle clavijas acá de las mejor citas aquí también le pusimos le conectamos lo que viene siendo la cámara y los ojitos así como venía esto lo dejamos como venía no nos vamos a reemplazar por lo que viene siendo clavijas lo que viene siendo estas tres estos tres lo vamos a reemplazar este es el cable que viene de allá de la cámara de humo viene siendo este mismo así que mi gente como pueden ver ya quedó también ya ajustamos la parte de acá ya le ajustamos también estos tornillos así que en estos momentos vamos a ajustar eso para calarlo así que continuamos que dice bueno pues aquí continuamos como pueden ver ya lo tenemos instalado y vamos a aprender lo que viene siendo el control vamos a aprenderlo para darle lo que viene siendo el reparo no reparaba ni giraba y vamos a dar el giro está girando hacia un lado está dando ya quedó al otro lado pueden ver todo lo que hicimos esto le pusimos clavijas nuevas le pusimos clavijas nuevas le pusimos clavijas de paro lo de la prohibición lo del mecanismo perdón ya andaba flojo ya lo apretamos ya quedó todo ahí está mire le pusimos clavijas industrial de este lado la dejamos y está la del bramino de este lado conectamos para lo de la cámara aparte vamos a ajustar lo de la cámara no más que el cliente no nos dejó el control pero ahorita que vengan a desplegarle el coro por ahí lo vamos a calar ya con su control para que se uno ahí está trabajando así que mi gente por ahí todo lo que se necesite nos despedimos de otra bonita reparación